Papita, papita, ay mi mario más pegao, porque quiere que le guise papita con bacalao, porque quiere que le guise papita con bacalao. ¿Tú viniste a Jerez hace cuántos años? Hace casi 20 años. Casi 20 años. ¿Y viniste por el flamenco? Sí. ¿Qué más os gusta? ¿Qué es lo que más os llama la atención para querer aprender? Bueno, es mi opinión personal, pero yo creo que como la sociedad japonesa es muy rígida y muy formal, y que entonces de vez en cuando necesita expresarse, ¿no? Y también salir de tu mentalidad, sentir libertad mental, digamos, y físico también. Simplemente nosotros pensamos que el tipo de burería de Jerez quiere decir que dentro de esa burería hay muchas inspiraciones, ¿no? Es que para llegar, bailar libremente, digamos, y necesitamos, digamos que necesitan muchos recursos, muchos tiempos de ensayo. Entonces, todo el mundo pensando que después de bailar todos los palos bien, por fin podemos bailar burería de Jerez. Pero yo no pienso así, porque ya llevo 20 años que hay un montón de personas que no saben bailar por alegría, ni soledad, ni seguidilla, que bailar muy bien por alegría. Entonces yo quiero cambiar esta manera de pensar japoneses, ¿no? Que la burería pueda bailar cualquier que pueda tocar la palma y, no sé, mucho más sencillo. Al final sí que esperamos que cuadre, digamos que salga del ritmo, pero principalmente lo que falta nosotros, nosotras como japonesas, japoneses, es romper una vez la regla que tenemos. ¡Gracias!